Estabas exceso sintiéndote Dios, planteando estandarte de cola, un pavo real, bebías, reías, besabas, roncabas, volvías, ahora te quiero, ahora no quiero. Satisfecho el celo, rellena la panza de un lineal ombligo, maldito el ombligo de tu asco de panza, tu estilo indecible, cabeza pelona, dientes en desorden, aliento especial, la bici, los toros, el fútbol, las nenas, corridas, carreras, fundimos la visa y aprieto los ojos para no mirarte, hombre de mi vida, aprieto los dientes, que no se me escape la felicidad. Cuando dices algo, levantas la frente, pedante, altanero, sabes que no escucho, me odias por ello, y yo te maldigo, maldito momento aquel que perdiste tu charme de hombre soltero. Reproches, silencios, portazos, un ceño fruncido, miradas esquivas, los dos enemigos cruzan las espadas cada madrugada, no hay sangre en el río, que viva la vida maldada. Gracias. 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 Gracias.